Pero miren que huellas que tenemos aquí. Ese árbol es increíble. Miren que gigante. Wow, wow, wow. Hasta aún no lo puede cruzar por aquí, miren. Me quiero lavar todo, tan bello. Bueno, voy a cruzar la calle. Para que lo vean mejor de aquí. Y espero que les haya gustado. No, 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 no.